Y la falta de transparencia de la información también es corrupción. Vamos a continuar todas las vías y los procedimientos institucionales que se tengan que hacer para garantizarles a los ciudadanos un buen gobierno y principalmente garantizarles a los ciudadanos que su dinero se está gastando de forma eficiente. Es lamentable e intolerable que hasta se busque hacer negocio durante una contingencia.